Buenas a todos, soy Negrandalfi2, hoy estamos en un nuevo vídeo Solo quería deciros que, bueno, voy a poner aquí unas imágenes mientras Que mañana por la noche, o sea, a las 9 de la noche hora española, ¿vale? Voy a hacer un directo de este juego porque está muy guay Es un Battle Royale, lo haré en Youtube, supongo Y espero que os paséis todos chicos a verlo porque Para mí, de los que he probado, he probado mucho Battle Royale Es el más guay que he probado O sea, puedes llevar una tabla de Snow, una a la Delta Puedes llevar lo que quieras, está muy, muy guay Puedes coger un montón de vehículos El mapa se va cerrando un poco irregular Pero está, está muy guay, está gratis en Steam Y ya está, solo quería avisaros para que mañana por la noche Estaré, estaré en directo Es día, espera que no mire, por favor 26 de noviembre, ¿vale? El 26 de noviembre, os avisaré de todas formas un poco antes Y ya está chicos, espero que os paséis todos por el directo Y que juguéis conmigo también Porque se puede jugar en solo dúo o squad Y si os lo descargáis y queréis jugar conmigo Por mí encantado, porque estoy aprendiendo No he jugado ni una partida, he jugado dos, creo O tres, que es para enseñaros el vídeo que voy a hacer ahora De trocitos chiquitos para que veáis como es el juego Está muy, muy, muy guay Y espero veros mañana todos por aquí Chicos, nos vemos pronto Chao Como si fuera un topo el hijo de puta Tiene boca de gatete Esto se ha abierto y esto cerraete, mira A mí me parece que nos está besando Mira, tiene boca de boca Miradle la cara, por favor, mirad, mirad Si está contento el hijo de puta Así está enfadado Así está triste Que es igual que esta Pero un poco más bueno Es como que se le pone cara de buena gente Y esto es sorprendido El tío está Es que tiene cara de subnormal Es que me encanta Vale, me dejan elegir O alpinismo O snow O a la delta Hostia, se ve Se ve de puta madre, ¿no? Vale, el tío salta Tiene una pipa, ¿vale? No abre puertas Por cierto, está bastante bien Pero podemos correr Mira, aquí tenemos algo que no sé lo que es A ver F Vale, vale Con la F Yo he escuchado a alguien ya, ¿eh? Yo he escuchado a alguien ya ¿Qué es esto? Jefe, jefe, jefe Habéis visto un tío como yo, ¿no? Vale, vale, vale Estoy probando botones, ¿eh? O sea, no ¡Eh! Let's go ¿Qué dices? ¿Qué dices? Eh, acabamos de encontrar el mejor juego Battle Royale ¿Qué existe? Mira esto ¿En qué juego podéis hacer esto? Bueno, me he quedado un poco atrancado, ¿no? Pero... A ver, a ver ¡Bum! ¿Qué dices? ¡Vamooos! ¡Hijos de puta! Y me pegaron un de la boca Y ya está Pero... ¿Qué dices? Y ahí tenemos un cochecito Que podemos coger Con la F, ¿no? Supongo ¡Es el mejor juego del mundo! ¡Vamos! Y por aquí Y pinta y todo Chao Es que es la... Lo habéis visto todos como yo, ¿verdad? Lo he... ¡Qué guapo está este juego! ¿De verdad? Ya se cogiera la... La moto... Voy a coger todos los putos coches Que se puedan coger Esto se puede coger Estás flipando Estás flipando Os estoy enseñando todo, ¿eh? O sea... Os estoy enseñando a hacer snow Luego hay otra forma Que suena a la delta, ¿vale? Para tirarte Y hay otra que es alpinismo Que puede... ¡Eso! ¡Mire que esto lo puedo coger! ¡Ah, mire! ¡Que lo poco! ¡El coche del pollo asado! Chicos, estoy viendo Todos los vehículos que hay, ¿vale? O sea, tenemos de todo De todo Espero que se esté viendo Todo bien A ver si para dónde estoy yendo ahora Creo que estoy yendo bien No, no, no Te pipa ya, te pipa ya Hostia, hostia Es que trompea encima Como, claro, como en nieve Aunque tiene cadenas el coche, ¿vale? Pero trompea ¿Cómo nos ponemos? ¿El ala delta? Eso sí que yo no lo sé Mira, ese es el mapa, chicos Entonces yo estoy enfocando para allá Estoy poniendo teclas A ver, ¿no? 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 Oh, mira Puedo poner una marca con la Q Se pone una marquita Con la que no haces nada A ver, ¿y si salto? Y pulso la F ¡Ole! A ver, a ver, a ver Vale, vale, vale Vale Hostia, esto está muy guapo No sé manejarlo, la verdad Pero bueno Eso creo que es lo de menos, ¿no? A ver Si pulso el espacio Nada Si pulso el shift Tampoco ¿Me puedo chocar contra el Contra el teleférico? Dime que sí, por favor Madre mía Está muy, muy guay esto, ¿eh? Y si le doy a la F otra vez No hace nada Vale, vale Vamos a intentar No pegarnos en Vamos a bajar, vamos a bajar, vamos a bajar Aquí, aquí Buenísimo, buenísimo Estaría guay que cerrara el punto en varios sitios, ¿no? No solo en uno Que hubieran como tres o cuatro círculos ¡Eh! ¿Quién, quién, 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 quién? ¿Quién me está pegando tiros? ¿Quién me está...? ¿Me han cosido la espalda? Ah, este ¿Qué? ¿Qué?